Robillos Televisión presenta Los Reyes Magos Los mejores analistas debaten sobre los temas controvertidos de la política Los Reyes Magos Dirige, Juvenal Bolívar Señoras y señores, bienvenidos a Los Reyes Magos de Corrillos Televisión Hoy es marzo 15 del año 2024, viernes, gracias a Dios es viernes Y es quincena también, figúrese, viernes con plata Dios mío, que verra que era Bien, estamos listos para llevarles a ustedes el análisis de la política De los temas coyunturales, del escenario de gobierno En fin, los temas que a usted de una u otra forma le impactan La economía, los procesos administrativos, el tema comunal En fin, estoy listo y rodeado de una mesa interesante de trabajo Por un lado, hace rato que no nos visitaba Pero hace parte de este grupo de Los Reyes Nuestro compañero y siempre bienvenido Gustavo Herrera Acelas Bienvenido Gustavo, gracias por volver otra vez Gracias Juvenal, igualmente muy complacido de esta invitación Nuevamente a Los Reyes Magos, saludar de manera especial a Peters Por hacer parte también de esta mesa de trabajo Bien, y como usted lo acaba de decir Nos acompaña en la otra orilla Pedro Sarquez, el popular Peter Que además es ingeniero de sistemas y le gusta el tema de la tecnología Además es columnista de Corrillos Bienvenido Pedro, gracias por estar con nosotros en este viernes Juvenal, Gustavo, muy buenas noches Buenas tardes a todos los que nos siguen A todos nuestros seguidores Muchas gracias por participar, por escribirnos Y sin ustedes, pues, esto no podría ser Muchas gracias Bien, antes de irnos con los temas Para que propongamos los temas del día de la tarde, noche de hoy No lo vi Gustavo en la superpoderosa Usted que nunca se pierde ni la corrida En Corrillos ¿Qué pasó? No, no me encontraba acá Estaba en la capital del país Haciendo algunas gestiones de desarrollo Para las comunidades del departamento Bueno, pero se perdió tremenda fiesta, ¿no? Sí, yo definitivamente tengo que felicitar a Corrillos A usted, señor Juvenal Porque verdaderamente Exaltar a la mujer santandereana Es una labor muy bonita ¿Cuánto quisiera yo que Más empresa privada Y más gente del sector público Se vinculara a esta gran labor? Yo quisiera que Todos los que nos estén escuchando Para el próximo año, Juvenal Ojalá participaran Pero de manera efectiva Muchas gracias a todos los que participaron Y que nos apoyan con este gran evento Listo, gracias por ese buen ánimo Y gracias por esa proyección Porque para el próximo Tiene que ser mucho mejor Aunque nada que envidiar A los grandes eventos Que se hacen en otras partes Corrillos logró cumplir nuevamente Y especialmente a las mujeres santandereanas Encontramos 19 historias inspiradoras Mujeres que a través de su éxito Inspiran a otras A que también, digamos Logren luchar por su sueño Sobre eso, toda la información Está en corrillos.com.co Si ustedes quieren saber Sobre quiénes fueron Las superpoderosas de este año Grandes, grandes, grandes mujeres Bien, vamos con los temas De el día de hoy Mi estimado Pedro ¿Qué propone? Bueno, Juvenal Hoy tenemos un tema Que es el tema A nivel nacional Más candente Hoy vamos a hablar Acá en esta mesa de trabajo Y queremos que ustedes participen Desde sus casas Desde su dispositivo móvil Con el tema Que nos acarrea Mucha intriga Y pues un poco De tristeza también Es el tema De Vitalogic Y de la condena Del ingeniero Rodolfo Hernández Vamos a hablar Sobre ese tema Que pues Tiene sus Afinidades Y sus no afinidades Hasta el recito Me explica Por qué tristeza Le genera La decisión Del juez Mi estimado Gustavo ¿Qué nos propone Para esta noche? Pues yo propondría Que miremos Un tema Supremamente interesante Y de moda Que es la socialización Y la elaboración De planes de desarrollo De los municipios Y del departamento Pienso que esa es La carta de navegación De estos cuatro años De gobierno Tanto municipal Como departamental Y es bueno Echarle un vistazo Como se está elaborando Los planes de desarrollo ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Cómo se deben de Formular? ¿Hacia dónde están dirigidos? Bueno Vamos a conocer un poco Sobre el tema Pedagógico Con un experto Como es Gustavo Herrera Bien Vamos a Invitar a la gente Nuevamente Mi estimado Pedro Para que por favor Se conecte Pero también Que por favor Participe de los temas El tema número uno Que es el tema De la De el fallo Condenatorio Contra Rodolfo Hernández En el tema Vitalogic Y el segundo Los planes De desarrollo Vamos a verlo Desde la perspectiva Evidentemente Científica Invitemos a la gente Entonces a que participe Bueno Queridos seguidores Están abiertas Todas sus redes Las redes sociales Para que ustedes Por favor Nos escriban Aquí en la En la parte de abajo Donde dice mensajes Díganos cuáles son Sus preguntas Qué desean Opinar Para ustedes Y para nosotros Es muy importante Que conozcamos Cuál es la idea De la gente El sentir De cada uno De ustedes Gracias Pedro Hoy nuestro Productor es Diego Silva Gracias por el Trabajo que adelanta Y vamos a unos Mensajes de interés Pero ya retornamos No se nos muevan Porque ya venimos Con la discusión El debate El análisis De lo que es El fallo Condenatorio Contra Rodolfo Hernández Estos son Los Reyes Magos Corrillos Televisión Está presentando Los Reyes Magos Dicen que la tierra Dicen que la tierra se mueve Por un efecto rotatorio Llamado inercia Nosotros estamos seguros Que el progreso Es el que nos mueve Pues después de analizarlo Entendimos que la tierra Se mueve por el efecto Generado por millones De empresarios Que como tú Trabajan de sol a sol Sin importar la órbita En que se encuentre Con el único fin De hacerla progresar Es por eso Que esta es una invitación A que sigamos moviendo al mundo Renovando la matrícula mercantil Porque sabemos Que después de 365 vueltas al sol Nuestras empresas No son las mismas Y hacerlos Nos genera mayor confianza En el ámbito de los negocios Que luego podremos traducir En progreso Progreso que nos mueve Renueva en línea Fácil y seguro En www.camaradirecta.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Autoservicio Díaz Atendemos todas las marcas Diesel y gasolina Servicios de Mecánica general Sincronización Frenos Suspensión Cambio de aceite Desbare a domicilio Electricidad automotriz Plantas Arranques Instalaciones Contáctenos Whatsapp 311-482-3287 Calle 21 Número 14 A 10 Barrio Girardot Bucaramanga Corrillos Televisión Están presentando Los Reyes Magos Bien, continuamos Avanzamos con los Reyes Magos Pero arrancamos Con nuestro primer tema Del programa De esta tarde noche Y tiene que ver con El fallo condenatorio Contra Rodolfo Hernández Es alcalde de Bucaramanga Ex Candidato presidencial Y que por tema Conocido por Corrillos Que fue el medio Que destapó Este escándalo El tema Vitalogy Pero la gente No tiene muy bien O no tiene La apreciación exacta Por qué Se decide Sancionar A Rodolfo Hernández Porque aunque Todo arranca Inicialmente Con algo que se llama El corretaje Frente al tema De Vitalogy Realmente no es El corretaje Como tal El firmado por su hijo Por Luis Anderfo Trujillo Por Jorge Hernán Alarcón Y otros Sino por otro elemento Ustedes saben De qué les hablo Ustedes se han dado cuenta De qué es el tema Bueno Juvenal En esta partecita De la noticia Del día Y de la semana Prácticamente pues Fue la condena Que le dio Le dio el juez De culpabilidad Al ingeniero Rodolfo Hernández Y esta noticia Tiene un gran Impacto En la gente Porque es que Rodolfo Hernández Era el candidato A la presidencia De la república Entonces Yo no recuerdo No recuerdo Un candidato A la presidencia De la república Reciente O no sé En muchos años Que haya sido Condenado Entonces nosotros Como personas Que pudimos Haberlo elegido O sea Nos queda La intriga De que Íbamos a elegir Alguien Que era corrupto No sé Si la justicia Actuó En bien O en mal El caso Es que Los jueces Que son los que Tienen La potestad Para definir El estado Pues Lo hallaron Culpable En base A todas las evidencias Pero esto El más Ideal Para que nos Hable un poquito De eso Es usted Señor Juvenal Porque Verdaderamente Señor Director Esta casa Corrillos Fue la que Destapó La olla Podrida De Viltaloy Cuéntenos Usted Cómo fue Esa situación Bueno El debate Tenemos que Hacerlo De dos En dos Formas Primero Tiene que ver Con el tema Eminentemente Jurídico Y el otro El tema Eminentemente Humano Digamos Que por un lado Somos respetuosos De la situación De salud Del ingeniero Rodolfo Hernández A nadie En ningún momento Uno tiene que atacarlo Por sus enfermedades Y creo que Se está dando Un debate En redes sociales Completamente Equivocado De que la gente Está contenta Que porque el viejo Se va a morir Eso es mentira La gente está contenta Porque se hizo justicia Es eso Es diferente Al hecho Pero uno lamenta La situación De Rodolfo Hernández En lo personal Si uno Si ustedes me dijeran Está feliz Está contento Yo digo que estoy Conforme por el tema De la justicia Se hizo justicia Y es lo que uno espera De un país Como este En el que la justicia Está tan jodidamente Afectada Y criticada Aquí hay muchos Que están pagando cárcel Y no tienen nada Que ver con esto Hoy Aquí tenemos Un escenario Completamente diferente A lo que tiene que hacer Con justicia Aquí primero Usted lo meten A la guandoca Y luego es que Averigüen si usted Es inocente Y digamos Que después Aparecen muchos Teniendo que ir A reclamarle al Estado Indemnizaciones Por esos temas Pero bueno Comencemos Con el 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 Eminentemente jurídico Hace un poco más de seis años Corrillos decidió revelar Un De manera periodística Y de manera exclusiva Un informe en el cual El hijo de Rodolfo Hernández Junto con unos privados Entre esos Un señor que se Pues se convierte En el testigo clave Porque echó de cabeza A sus socios El señor Luis Andelfo Trujillo Un bumangués Que vive en Cúcuta Y además de eso Un señor a quien le decía La calavera Que es Jorge Hernán Laracón Que es precisamente Y dejo esos nombres Porque son los protagonistas De esta telenovela Ellos y un cuarto amigo Deciden firmar Un contrato de corretaje Contratos que En lo privado No es ilegal El problema Era lo que Perseguía Ese contrato de corretaje El contrato de corretaje Entre otras cosas Perseguía De que ellos Iban a usufructuar 100 millones de dólares Cada uno de los firmantes Para lograr Que se firmara Un contrato Entre la alcaldía O sea A través de la EMA Que es la entidad A cargo Pero lógicamente Presionado por el presidente De la junta directiva De la EMA Que es el señor alcalde En ese momento Rodolfo Hernández Con la empresa Recién creada En Colombia Que se llamaba Vitaloye Que se suponía El señor Encargado De esa empresa Era un rumano Que había Había sido Condenado Por malversación De fondos Y blanqueo De dinero Nada más Estamos hablando De una situación Completamente grave En ese momento También lo revelamos Pero además De eso Compañeros Hay que mencionar Que digamos Que aunque el corretaje En lo privado Como lo dije No es Ilegal El problema Era lo que Perseguía El hijo De Rodolfo Hernández Firmante allí Su trabajo Era Y según Mostramos En el documento Que había sido Notarizado Así es que se llama Notarizado Aquí en Bucaramanga Y que nosotros Precisamente revelamos En exclusiva Y yo no sé En dónde Usted decía Gustavo Yo no sé En dónde En qué país Del mundo Aquí uno Se notariza El delito Ellos Digamos Lo que deciden Es que bueno La tarea Del hijo De Rodolfo Era intervenir Ante su padre Para que él Le entregara Ese contrato A Vitalochi Ese registro De la notaría Fue clave Para la decisión Del juez Para lo que viene Para lo que viene ¿Por qué? Porque el corretaje Que aún vuelvo Insisto No tiene Porque fueron Privados Los que lo firmaron Si hubiese sido Rodolfo Hernández Ya vaya y venga Pero fue el hijo Y el hijo puede firmar Lo que le dé la gana El problema es que Todo ese proceso Se hizo En las oficinas De HG Donde estaba actuando El abogado De HG Empresa de Rodolfo Hernández Donde estaba actuando Rosario ¿Cómo es el apellido de Rosario? La esposa de HG Rosario Bueno Doña Rosario Actuó también Esposa De Rodolfo Hernández Y el hijo De Rodolfo Hernández Y en las oficinas De Rodolfo Hernández Ahora Más claro No cantan Todo fue orquestado Allá Pero realmente ¿Por qué Encuentran culpable A Rodolfo Hernández? Esa es la pregunta Por el corretaje No Sino por algo adicional Para que le pudieran Entregar el contrato A 30 años A Vitalogic Se requería pasar Primero por una consultoría Que expertos Deberían definir Que ese tipo De De Tecnologías Que se planteaban Usted que sabe De eso De las nuevas Tecnologías De coger la basura Y de ahí sacar Energía Limpia Para venderla Eso permitía Entonces El negocio El negocio Era que por 30 años Se le entregara Las basuras A Vitalogic Para que Vitalogic Hiciera lo propio Con la tal De nuevas tecnologías Pero para eso Debía Debía existir Un concepto Técnico De expertos Que hubiesen Venido hasta acá Y derivado El A través De los Preceptos Jurídicos Y técnicos De que Era necesario La implementación De las nuevas Tecnologías Y se acuerdan Ustedes De un nombre Que les acabé De mencionar El de la calavera Jorge Hernán Anarcon Que firmó Que firmó El coretaje Pues precisamente El error Que cometió Rodolfo Hernández Fue de Imponer Porque así Lo dice El juez Fue el de Presionar El de usar Su cargo De presidente De la junta directiva De la EMAC Para presionar A José Manuel Barrera Que fue el que al final Decidió abrir la boca Porque hizo un acuerdo ¿Cómo llaman esos acuerdos? Que yo echo de cabeza A mis amigos Para yo salvarme Un preacuerdo Un principio de oportunidad Algo así Y resulta que Entonces Lo que hizo Rodolfo Hernández Fue decirle A Barreras Me hace un favor Me firma Un contrato De consultoría Con el experto Que se llama Jorge Hernán Alarcón El mismo que había firmado El coretaje Ojo Entonces Listo Entonces Cuando los señores Fontecha Y el otro Jurídico Que se encuentran Con que el señor Jorge No era Ningún experto Al principio Cuando se dan cuenta De la revisión De los papeles Y se dan cuenta Del informe Que ellos envían Que una vaina escueta De 24 páginas Que no tenía Ningún tipo De elementos técnicos Ellos deciden No pagarle No Señor Es que usted Está entregando Un documento Que no es nada técnico Si Y entonces Donde se vuelve Mucho más evidente El escándalo Es cuando sale Por ejemplo La llamada Del señor Rodolfo Hernández A Fontecha Diciéndole Ustedes Los abogados Son Por favor Fírmenle el contrato Páguenle el contrato Eso fue lo que estalló Verdaderamente En las redes Exacto Pero entonces La gente se da cuenta Pero como así Jorge Hernán Narcón El contrato Es consultoría El mismo Que aparece En el En el corretaje Que revela Borrillos Ahí fue cuando Cuando Perdón Si me equivoco Ahí fue cuando Le dicen Al alcalde Que no lo puede hacer Que no lo puede firmar Porque Eso Esto Estaban contra la ley Y es cuando Él dice Es que yo me paso La ley Exacto Bueno Listo Exacto Todos Estas grabaciones Fueron claves Para definir Yo ayer me vi Parte de la audiencia Vi porque por primera vez Rodolfo aceptaba Romper su silencio De un derecho Que él tenía Y él decidió participar Pues él es bueno Para eso Para generar Ese Ese tipo de shows Que terminó Inclusive llorando Para generar Un poquito Al final Lo logró Un poquito De clemencia Por parte De la corte Eso es lo que Se llama técnicamente Clemencia Para que no lo mandan A la cárcel Simplemente Él va a cumplir Una vez se defina Su Su sanción O su sentencia Entonces bueno Listo Primer elemento ¿Por qué Haya culpable A Rodolfo? Por presionar Por el uso De su cargo Para direccionar Para direccionar Un contrato Contrato Que le costó Al liderario público 300 y pucho De millones de pesos Con un tipo Que no era idóneo Y que él Lo que tenía Como tarea Era dar un concepto Favorable Para luego Cobrar 100 millones De dólares Una vez se le entregara El contrato Por 30 años Pero perdón Juvenal La alcaldía De Bucaramanga Perdió dinero En eso O no? La mitad Luego llega La empresa Vitaloy Y demanda Al gobierno Municipal A la EMA A decirle que Habían invertido Muchísimo Ya en el proceso De la consulta ¿Y tenían firmado algo? No, no se había firmado Al final de cuentas Creo que el fallo Salió a favor De la alcaldía No ordenaron Ninguna compensación Ni nada Porque era evidente Además porque Nunca hubo cierre Financiero En el proceso De hecho Incluso la procuraduría En su momento Le dijo a Rodolfo Que era Inconcebible Hoy los utilizan Unos técnicos Más jurídicos Yo lo digo En la forma Como lo entendí Que no había En ningún momento Este Definición técnica Y financiera Para lograr Firmar un contrato Con Vitaloy Y de hecho Hasta la procuraduría Se opuso Dio un concepto Usted sabe que Esos conceptos Pues usted los acoge O no los acoge Pero que la procuraduría Me diga a mí antes Por favor Va a cometer un error Entonces Digamos que todo eso Vino y paró El tema Vitaloy O si no Estuviéramos en estos momentos Más encartados Con Vitaloy Dentro del ministerio público Una acción preventiva El ministerio público Hace una acción preventiva Y el administrador Decide si la cata O no Con la gravedad Que si se extralimitan Sus funciones Pues se ve sometido A lo que hoy Está sometido Rodolfo Hernández Lo que ustedes Acaban de decir Estoy totalmente de acuerdo Yo pienso que Se dio por valor El estado social De derecho Es el primer artículo De nuestra constitución Política Y el artículo 209 De la constitución También dice Que los administradores Públicos Tienen que estar Sometidos Al interés general No al particular Pero en sí El delito Que se le Impuso Al señor Rodolfo Fue El que está tipificado En el artículo 409 El código penal Que es el interés Indebido En la celebración De contratos Que establece Que todo servidor Público Que se interese O tenga un provecho Propio O a un tercero En el caso Sería como Interviniente Su hijo Y su esposa Que creo que Fueron los que firmaron Pero yo pienso Que ese es otro proceso Que la justicia Ordinaria Debe empezar Contra Porque ellos No son servidores públicos Y la procuraduría No podría entrar ahí Pero si la justicia Ordinaria A través de la fiscalía Y la justicia penal Pienso que tomará Las medidas Correspondientes Con ellos Porque Lo decíamos Fuera de cámaras Uno no entiende Cómo a través De una escritura Pública En una notaría Legalizan Un acto ilegal O que den fe De un acto ilegal Es completamente Absurdo Cualquier persona Medianamente Inteligente Yo creo que Se abstendría De firmar Pero eso es normal Yo te lo he explicado Ahorita Es que cuando Los bandidos Hacen Digamos Algún tipo de acuerdo Pues lógicamente Como son bandidos Saben que uno Le va a quedar mal Al otro Hasta el tanto De que Luis Andel Trujillo Que él acepta Su responsabilidad En que él sabía Que había cosas Por debajo De la mesa En el que se iba A incidir De una forma Y que fue quien Habló con nosotros Para revelarnos El tema De la existencia De ese Corretaje Al final Luis Andel Dice Si nosotros Teníamos Como misión En el caso Del hijo Del alcalde Era que él Interviniera Ante el alcalde Además que Lo que me dijo Luis Andel En su momento Es que No solamente Era ese Contrato Eran siete Contratos Por todos Los que se iban A firmar A través De ese Corretaje Y ese Era el primero De los siete Que se iban A suscribir Entonces Nos salvamos Ahora Que queda aquí Primero Que el señor Que iba a meter A la cárcel A todos Los corruptos De Bucaramanga Fue él El que quedó En la cárcel O sea Teníamos al papá De los pollitos Diciendo que iba A limpiar Precisamente La casa Y él Era precisamente Ahora Rodolfo Hernández Ya tenía una sanción De la Procuraduría Hace mucho tiempo Cuando fue Concejal De Piedecuesta ¿Sabían ustedes? Por suscribir Como concejal Un contrato Creo que Con la administración Pública Y segundo Luego Ya por este mismo Tema Por este mismo Tema En la justicia Disciplinaria O sea La Procuraduría También ya lo había Sancionado Creo que Le decretó Creo que 12 años Si no estoy mal Y ya solamente Correspondía Al tema penal Porque existió Un interés Indebido ¿Cómo es que Llamar El delito? Interés Indebido En la celebración De contratos Eso Entonces Como estaba tipificado En el código penal Pues lógicamente También tenía que haber Una sanción penal O sea No puede haber Una sanción Disciplinaria Cuando No solamente Es una sanción Penal Sino también Pecuinaria La ley establece Que este delito Se incurre en prisión De 4 a 12 años Y una multa Entre 50 a 200 Salarios mínimos Legales Y la inhabilitación De los servicios Y los derechos Y las funciones públicas Entre 5 y 12 años Hay que tener en cuenta Que esta clase de delitos Que son los delitos Contra la administración Pública No tienen beneficio Ni subrogados penales Por tratarse De temas De administración Pública Entonces en ese orden De ideas Falta ahora Que un juez De ejecución De penas Dite la sentencia Ok Entonces ese es el debate Eminentemente Jurídico Ahora usted me planteaba Que estaba triste ¿Por qué? Pues verdaderamente Ver la manera Como se despidió En la grabación En la cita Que tenía El ingeniero Rodolfo Hernández En la audiencia Pues verdaderamente Pues verdaderamente Tengo que decir Que Usted también Lo puso A lagrimiar No No me puso A lagrimiar Me dio Un dolor De una persona Que se está muriendo Una persona Que significó Que iba a hacer Porque estuvo Muy cerca De ser presidente Y verlo derrumbado La verdad Me causó Bastante dolor Pero La justicia Actúa Y pues Tenemos que aceptarla De esa manera Oiga Ustedes de la derecha Lo aceptaron Lo adoptaron Porque como perdió Porque perdió Fico Entonces le tocó Adoptar a Rodolfo Hernández Lo que no sabían Era el monstruo Que estaban adoptando Yo siempre lo supe Mucha gente Ustedes no conocen La otra cara De lo que nos tocó Sufrir como corrichos Hoy supe Que por ejemplo El denunciante Que también estuvo Durante todo el transcurso De estos años Haciéndole Incapié al tema Para que se generara Una sanción Apareció Con Apareció Con Una foto Con un chaleco Con un chaleco ¿Un chaleco más? Sí Parece que como que Le hicieron algún tipo De amenaza Nosotros tuvimos Que pagar lo nuestro Sofía y yo En su momento Cuando decimos Revelar la verdad De Rodolfo Hernández Pusieron Todo un aparato De abogados Para empezar a Premolestarnos A través de una tutela Que nosotros no quisimos Cumplir El de sacar Todo lo que habíamos Revelado De Rodolfo Hernández De sacarlo De la revista Y del portal De informativo Corillos .com .co Nos obligaba Un fallo A echar Para atrás Todo Cuando existía Una investigación Alrededor De nuestro propio De nuestra propia Revelaciones O sea Uno no entiende Como un juez De tutela Decide A nosotros Ordenarnos Que sacáramos La información Cuando era Precisamente Esa la información Que tenían Los entes De control Para poder Investigar O sea Que ridiculez Se notaba La mala La mala Digamos La mala leche Del señor juez Y que estaba Seguramente Acercano A los señores Que estaban Denunciándonos Mire Todas las personas Que se someten A hacer control Social Se ven sometidas Precisamente A haberse envuelto En toda esta cantidad De problemas Yo lo digo Con toda la Con todo el conocimiento De causa Con 20 años Que llevo Ofreciendo La veeduría ciudadana Y el control social Y capacitando A los líderes Sociales Y comunales En cómo hacer Un control social A toda la Contratación pública Y en el caso Personal También me vi Miscuido Una vez Que denuncié Que como A los líderes Comunales Le daban un almuerzo Y lo certificaban De una vez Con 20 años Perdón Con 20 horas En legislación Comunal Y terminó preso En su debido tiempo El secretario De desarrollo social El contratista El supervisor Y hasta la contralora Por omisión Porque es que La justicia En Colombia Hay que decirlo Desafortunadamente La justicia En Colombia Es como una telaraña Aquellos fuertes Y poderosos La traspasan fácilmente Pero a los débiles Los sofoca Y los mata Entonces casi siempre El hilo Se rompe Por el lado Más débil Y eso es lo que Pasa Por eso es Muy importante Esta jurisprudencia Que acaba De dar un juez De la república Porque es Realmente Sentenciar A una persona Que tiene Muchísimo poder Económico Y político Y eso Es un avance Para La La jurisprudencia Internacional En este caso De como Realmente Falla En derecho Porque desafortunadamente En Colombia Es la gran mayoría De veces Pero independiente Pedro Independiente Del cáncer Terminal Que tenga Rodolfo Hernández Que lamentamos Porque igual Es un ser humano A mi Me gustaría Que nadie Se enfermara Que nadie Se muriera Pero una cosa No va con la otra Una cosa Fueron sus Errores En la administración Pública Que debe Pagar Y otra Es el tema Del escenario De su condición En la que yo lamento Y que infortunadamente Pues viene A llegar Este momento Donde él Pues empieza A tener Ahí como cierta Circunstancia De solidaridad De la gente Pero yo Lo que si celebro Es la decisión De la justicia De dar un fallo Y un fallo Condenatorio Porque era evidente La Eran evidentes Las pruebas Pero más aún Uno no puede Mandar En una administración Pública Como si fuera Su casa Como si fuera Su finca O como si fuera Su empresa Muy diferente De la administración Pública Donde usted Tiene la plata Suya La plata Suya Y la plata De todos A cuando usted Maneja en su empresa Su propia plata Y hace lo que le da La gana Con su plata Yo creo que el gran problema Y la gran edición De vida que nos da En estos momentos Lo que le pasa a Rodolfo Es que uno es víctima De la arrogancia Y la prepotencia Y pienso que El gran culpable Ahí es el ego De las personas Que creen que Porque tienen cierto Poder económico Pueden pasar Y aplastar A cualquier persona Hoy vemos Al general En su laberinto Hoy vemos En el ocaso Desafortunadamente Una persona brillante En lo empresarial Pero que quiso manejar El tema Como si fuera Lo que usted acaba de decir Como si fuera La tienda Cuando los recursos públicos Realmente son Cuando usted habla En su laberinto ¿A quién se refiere? ¿A Juvenal? No En este caso Sería una metáfora A Rodolfo Hernández Una persona poderosa Que desafortunadamente Uno lo ve Y da tristeza Realmente Porque es que Hay que confundir No hay que confundir El ser visionario El ser ambicioso Con ser codicioso No Pero es que Es un solso Saber que uno Quiere llegar a ser El más rico ¿A cuántas personas El señor Rodolfo Hernández Los sacó de su apartamento Les quitó el apartamento Hasta los denunciaba Y los demandaba Segundo ¿Cómo llega él Anteriormente A su cargo Y dice que Todo el mundo Es corrupto Y que todo el mundo Pero mírese Uno Para estar en un lado Tiene que Para uno Saber de un lado Tiene que estar ahí Hoy está sufriendo En carne propia Precisamente Lo que es El valor De la administración Pública Y que a través De ciertas Ciertas cosas Indecentes Mire lo que le puede suceder Mire yo alguna vez Tuve la oportunidad Perdón Pedro Una vez tuve la oportunidad De hablar Pedro también paga ¿no? Sí Pedro mi gran amigo Hace más de 20 años Y nos volvimos a encontrar acá Y Yo recuerdo Una vez que fui a hablar Con Rodolfo Con mi gran amigo Raúl Oviedo Torre El papá de Fabián Me dijo Vamos y habla Con el alcalde Que necesito Que ustedes dos hablen Y a mí me llamó Mucho la atención Cuando antes de hablar La primera palabra Que decía Rodolfo Era ¿A qué viene? Plata no hay O sea me parecía Muy grotesco Y a todo el mundo Saludaba Es una porquería Entonces me pareció Muy grotesco Esa forma de saludar El señor O sea era una prepotencia Única Y de ahí para allá Yo le dije a Raúl No quiero volver a hablar Con ese señor O sea es supremamente Irrespetable Oiga Pedro Pregúnteme si yo alguna vez Tuve contacto Con Rodolfo Hernández Señor director Usted como Principal Protagonista Del ocaso De esta De Rodolfo Hernández Usted tuvo contacto Alguna vez Con el ingeniero Rodolfo Mire Pedro Gracias por la pregunta Mire La gente puede estar Contando aquí Claro Como al hueón ese No le dieron nada Pues claro Entonces está Como que dice Cuando está Raón Y entonces claro Denunció al ingeniero Que está impoluto No Mire Yo nunca fui En sus cuatro años Bueno En sus tres años y medio Allá A su A su A su O sea Usted fue más que yo Usted fue una vez Yo no fui ninguna Bueno No fue ya No fuimos en una cafetería O sea Y segundo La única vez Que yo hablé Con el señor Rodolfo Hernández Ni siquiera era alcalde Fue porque Julio Acelas Que estaba asesorando Su candidatura Me encontré a Julio En una cafetería Y me dice Oye hermano Usted no ha hablado Con el ingeniero Y yo dije Pues digamos Que yo estoy hablando Con todos los candidatos Porque mi tarea Es hablar con todos Y mirar que se puede Publicar de ellos Y entonces me dijo Venga se lo paso Y una vez lo llamó Y Rodolfo le contestó De una vez Si me lo paso Y quedamos en que Nos iba a aceptar Una entrevista Pero nunca se dio Eso fue todo Pero nunca Le pedí ni pauta Nunca le dije Deme un cargo Nunca le dije Nunca Yo creo que Ese viejo pingo Uno le pasa por el lado Y no es capaz Y no es capaz De saber Quién soy yo Así Porque ni siquiera Me conoce Y yo creo Que él pasa Porque como ahora Tiene un peluquín Entonces yo no Lo alcanzaría Ni a identificar O sea Que ni siquiera Hubo un escenario Digamos Particular Mi labor Fue eminentemente Periodística Pero yo quiero Complementar Lo que dice Gustavo Y lo que dice Usted Y es que Esto tiene Mucho que ver Con lo que Sucede Hoy en día En las redes sociales Valga la oportunidad Para decirle Que va a ser Mi próximo Artículo Para la revista Corrillos El efecto De las redes sociales Nosotros fuimos Víctimas La gente De Bucaramanga Cuando elegimos Al ingeniero Rodolfo Hernández En el sentido De que Él decía Siempre Que no se iba A robar Un peso Que él Donaba Su salario Su sueldo Él dijo Además Que no le importaba Que él tenía Mucha plata Y con esa Misma Frase Se despidió En la audiencia Dijo que Él no se había Robado Un solo peso Y seguramente No Pero alrededor De él Si había gente Que le interesaba Robar Lo que están Castigando También es la intención Pero eso vendió Fíjense Que eso vendió En los medios De comunicación La ley Es la ley Una de las premisas Dentro del marketing Político Es decir Lo que la gente Quiere escuchar Exacto Entonces partiendo Ahí yo me acuerdo También Y no me acordaba Esa anécdota A mí Julio Acelas Me llamó Cuando fue candidato Rodolfo Y me llevó A la casa De Rodolfo O sea Segunda Sí No me acordaba Esa anécdota Pero esa es Siendo candidato Y si seguimos hablando Encontramos aquí Que ustedes Después Hablaban Anteles Me acuerdo Me acuerdo Que él Me llamó Y fuimos A almorzar ¿Quién Me llamó Julio O Rodolfo Julio O Rodolfo Julio Acelas Mi pariente Entonces nos fuimos Para allá Y estuvimos Pero era otro Rodolfo No el Rodolfo Gobernando Sino el Rodolfo De candidato Y era muy cordial Y esa vez Todo su plan Todo su plan De 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 campaña Era La lucha frontal Contra la corrupción Y a mí la historia Siempre me ha dicho Que todo aquel Que habla de la lucha frontal Con la corrupción Es porque quiere Tapar sus faltas Exacto O sea Me decían Cuando estudié Derecho Hubo un profesor Me acuerdo De Derecho Civil Me decía ¿Sabe quién es el que más Viola las leyes? El que las conoce El abogado El que las conoce Bueno Este Salúdenme a la gente Porque nos vamos Bueno Esto Aquí está candente La gente está emocionada Escribiendo Muchísimas gracias Por opinar Un abrazo Grande para Niki Mantilla Para Eder Villafañe Que nos está escribiendo Gracias por seguirnos Gracias también Alfredo Barragán Quien estaba un poquito triste Por lo del ingeniero Rodolfo Hernández Pero que Acepta todo lo que pase Con respecto a la justicia Gracias a todos Por participar Sigan opinando Que nosotros Los seguimos Aquí felicitando Por todas esas opiniones Bueno Muy bien Vamos a unos mensajes De interés Pero retornamos Con el segundo tema De este programa Que tiene que ver Con los planes de desarrollo Una cosa supremamente Importante y necesaria Ojo señores Alcaldes Hay cosas claves Que deben de ir En la formulación Y Gustavo Les va a decir Para que no metan Las de caminar Mensajes Y ya volvemos A los Reyes Magos Dicen que la tierra Se mueve por un efecto Rotatorio llamado Inercia Nosotros estamos seguros Que el progreso Es el que nos mueve Pues después de analizarlo Entendimos que la tierra Se mueve por el efecto Generado por millones De empresarios Que como tú Trabajan de sol a sol Sin importar la órbita En que se encuentre Con el único fin De hacerla progresar Es por eso Que esta es una invitación A que sigamos Moviendo al mundo Renovando la matrícula mercantil Porque sabemos Que después de 365 Vueltas al sol Nuestras empresas No son las mismas Y hacerlos Nos genera mayor confianza En el ámbito De los negocios Que luego podremos Traducir en progreso Progreso que nos mueve Renueva en línea Fácil y seguro En www.camaradirecta.com www.camaradirecta.com En autoservicio Díaz Atendemos todas las marcas Dísel y gasolina Servicios de Mecánica general Sincronización Frenos Suspensión Cambio de aceite Desbare a domicilio Electricidad automotriz Plantas Arranques Instalaciones Contáctenos Whatsapp 311-482-3287 Calle 21 Número 14 A 10 Barrio Girardot Bucaramanga Corrillos Televisión Están presentando Los Reyes Magos Bien, continuamos en Los Reyes Magos Ya abordamos el tema De la De la Sanción Digámoslo así De la sentencia Contra Rodolfo Hernández Que entre otras cosas No dijimos Que un juez de ejecución De penas Es el encargado De definir A cuánto tiempo Condena a Rodolfo Hernández Lo que sí quedó claro Como para dejar también No que se quede Sobre el tapete Es que Se decidió Por parte del juez Que llevaba el caso De que no lo iban a mandar A la cárcel Por dos temas El tema de la edad Y el tema de su condición De salud Que me alegra Porque de verdad Sería inhumano Que una persona vieja Y una persona enferma Como él Pues pueda estar En una circunstancia Bueno Pues La De todos modos Se hizo justicia Frente al tema Segundo tema El tema Tiene que ver Con los planes De desarrollo En estos momentos Están los alcaldes Juiciosos No juiciosos El señor gobernador De Santander Juicioso No juicioso Armando O por lo que llama Técnicamente Formulando Sus planes de desarrollo Que es La hoja de ruta De lo que será Su gobierno Ahí tiene que concentrar Cómo va a conseguir La plata Cuáles serán Las metas Cuáles son las estrategias Para ejecutar Lo que se propuso Y tiene que incluir Lo que tiene que ver Con lo que propuso En su campaña El experto En ese tema Aquí es Nuestro compañero Gustavo Herrera Que ha estado Siempre trabajando Con el tema Comunal Y ha sido asesor En varias alcaldías Frente al tema Claves De lo que debe llevar El plan de desarrollo Que se deben De estar más o menos En el próximo mes Ya aprobando ¿No? Claro que sí Mira La planeación En Colombia Es subordinada ¿Qué quiere decir esto? Que todos los mandatarios Tanto departamentales Los 32 gobernadores Los 1104 alcaldes Que conforman El territorio nacional Tienen que llevar Dentro de su plan De desarrollo El insumo Del plan nacional De desarrollo El estado colombiano Es un estado Realmente centralista Realmente Donde están los recursos Es en el gobierno nacional Hoy lo acaba de decir El gobernador De Santander Entregó Y casi siempre Todos hablan de lo mismo Cuando recibe Que han entregado Una casa totalmente Desbaratada El gobernador Anuncia un déficit Aproximado De un billón De pesos Que dejó La anterior administración La salud Está en SOS Y Ellos tienen que mirar De qué forma Las líneas gruesas Las plantean Cómo está El plan nacional De desarrollo Hoy el plan nacional De desarrollo Que es la ley 2294 Del 2023 Porque Los planes de desarrollo Cuando se Se firman Al final Se convierten En ley De la república Y es de estricto Cumplimiento Hoy el plan nacional De desarrollo Que me ha dado La tarea De estudiarlo Establece Temas supremamente Interesantes Como son Los convenios Solidarios Donde los ministerios Y las agencias Nacionales Y los entes Descentralizados Le giran Los recursos A las organizaciones No gubernamentales Anteriormente Lo que hacía El gobierno nacional Era girarle A los gobernadores O a los municipios Hoy el plan nacional De desarrollo Que establece Es directamente Las organizaciones Y es mejor Tiene sus pros Y sus contras O sea el retien De la gobernación O de las alcaldías Lógicamente Que tienen que también Hacer ciertos Ciertos Inversiones A los entes Territoriales Pero hay un grueso Importante Dentro del plan Nacional de desarrollo Y establece Y establece También el plan nacional De desarrollo Convenios Solidarios Hasta por 6 mil Salarios mínimos Legal Efectos Que quiere decir Esto Que una organización Social Puede contratar Hasta 7 mil 200 millones De pesos Pero hay Una excepción A la norma Que establece Que tiene que ser Cofinanciada Que el 50% Que aporte La nación Tiene que También En algunos casos El 30% Y en otros casos El 50% Tiene que ponerlo A las organizaciones Sociales Para optimizar El recurso El gran problema Que tenemos Es la idoneidad Y la competencia Que tienen Las organizaciones Sociales Si para Irle poniendo Porque parece Que el tiempo No es mucho El primero Es que tiene Que los planes De desarrollo Territoriales Tienen que estar En concordancia Con el plan De desarrollo Nacional Segunda La ley 152 Del 94 Plantea El tema De la socialización De la sociedad Civil En la elaboración Del plan De desarrollo Por eso Existen los consejos Territoriales De planeación Que son la máxima Autoridad De la sociedad Civil En la elaboración Implementación Seguimiento Y evaluación De los planes De desarrollo Yo conozco bien El sistema Porque fui presidente Departamental Del consejo De planeación Y fui presidente También del consejo Municipal De planeación De Bucaramanga Algunos años Y es cuando El mandatario Le da a la sociedad Civil Para que Revisen Y planteen Y lleven Los proyectos Que tengan Las comunidades Pero la gente Desafortunadamente Cree Que el hecho De ir Y Erradicar Un proyecto Que ellos tengan Ya se va a hacer Eso no Eso no es así La gente Crea a veces Desilusionada Pensando en eso Es simplemente Que las organizaciones Sociales Participen Ni den Alguna Consultoría Por decirlo De esa forma Porque simplemente Un órgano consultivo No tiene fuerza Material de ley Para un sí O para un no Ese cuento De que los alcaldes Los gobernadores Van a sus comunidades Y empiezan a poner A hablar a la gente Como loro Ojalá ¿Eso realmente Si se tiene en cuenta O solamente Si se tiene en cuenta Realmente el plan El programa de gobierno Que puso el alcalde Claro que si El alcalde El alcalde Antes de ser alcalde Cuando es candidato Tiene que hacer Un plan De gobierno ¿Cierto? Y ese plan De gobierno Tiene que ser coherente Al plan de desarrollo Entonces casi siempre Todos No le paran Bolas Por decirlo En el alcor Colombiano No le paran Bolas a eso Y ese realmente Es el insumo Para la carta De navegación Los cuatro años Pero quien realmente Incide en la planeación Es el plan Nacional de desarrollo Porque si Usted tiene un plan Departamental de desarrollo Y no es coherente Con una línea temática Al gobierno nacional No hay plata Así de sencillo Pero viene De alguna pregunta Gustavo Por ejemplo Entonces Esas personas Que se reúnen En las mesas de trabajo Con los alcaldes Con el gobernador Al fin y al cabo Entonces ¿Eso se tendrá en cuenta O no? ¿Usted qué opina? Mira Yo siempre En los pocos Que acabé de participar Acá Porque tuve la oportunidad De participar En la normal En el plan municipal De desarrollo Y en Con la socialización Del plan De Soto Yo les digo Yo participo Tú participas Él participa Pero otros Son los que deciden Y desafortunadamente Es así Hay que hablarlo Realmente como es Pero yo si le digo A los ediles Principalmente Y a los presidentes De junta Más que eso Lo que tienen que estar Ahorita Hoy pendientes Es cuánto Porcentaje ILCD Van a decir Los gobernantes Que le van a dar A presupuestos Participativos Que es de ley Artículo 90 y 94 De la ley 1757 Y de la 1551 Que dicen que Los alcaldes Tienen que dar Un rubro especial Y los gobernadores Para que la comunidad Decida en qué Se deben invertir El año pasado En la administración pasada En el caso de Bucaramanga Se hizo un decreto Que fue el 159 Del 2021 Donde se dijo Que el 5% De ILCD Se iba para Presupuestos Participativos ¿Qué es eso? Ingresos corrientes De libre destinación O sea Es la bolsa Que tiene En los 4 años La alcaldía Y se destina Ese 5% ¿Para qué? Para que a través De asambleas De residentes Que no se hizo De esa forma Yo inclusive Tengo ya una demanda En los entes Porque se utilizó A la comunidad Para que dijeran O se inducieran En error Y se capacitaran Personas En cursos Que los dicta Totalmente gratis Del CENE Y por ahí Se enviaron 1.600 millones De pesos Que contrataron Con Cajazán Pero bueno Independientemente De eso En eso Tiene que estar Pendiente La comunidad En que ese Porcentaje Se siga manteniendo O se suba Porque ahí es donde A través de asamblea La gente Si decide Prioritariamente Cual es la necesidad En cada uno De las 17 comunas Y tres corregimientos En el caso De Lucaramanga Pero mire Mira lo siguiente Inuvenal Por ejemplo Voy a hablarle De algo muy Cercano Que tengo yo Que es Florida Blanca Donde pues Soy vecino De esa ciudad Y he visto Que el plan De desarrollo En Florida Blanca Se está desarrollando Con la participación Activa De las personas El alcalde Inclusive Que esto Me ha sorprendido Con sus Actividades Ha sido muy activo Ha desarrollado Ya obras Ya ha estado Muy activo En todo Ha dado Por ejemplo Una cuenta De Whatsapp Para que la gente Participe Las que no asistan A las mesas De trabajo Yo pienso Que ahí hay una evidencia Para participación Yo pienso Que lo que dice Gustavo Es muy cierto En el sentido De que El papel Que van a jugar Los ediles En esta elaboración En este diseño Del plan de desarrollo Pues es importante Porque ellos son Los que representan A cada una De las comunas Y conocen de cerca Las necesidades Que tiene cada una De ellas Bueno Rematemos con esto Gustavo Es una pregunta Que parece tonta Pero me parece Que en el escenario De la discusión De los planes De desarrollo Pues si interviene Porque parte Normativa Está en que El gobernador Debe pasar El plan de desarrollo Para que lo apruebe O no lo apruebe La asamblea Y en el caso De los alcaldes El consejo Porque esa es Parte normativa La pregunta es Dentro de lo jurídico Los diputados O los concejales Pueden hacerle Modificaciones Dentro de las discusiones O deben de aprobar O no aprobar Tal cual Y segundo Eso en lo jurídico Pero en lo práctico Ellos negocian Con los gobernantes Para aprobarle O no aprobarle Ciertas inversiones O ciertos elementos Que se dan aquí Mire hay una frase Que es muy Muy cliché Estoy hablando Con alguien Que ha estado Al frente De muchos procesos Y que sabe Tanto lo que está Por delante Como con lo que está Por detrás Claro que sí Entonces ¿El poder para qué? Pues para poder La gran mayoría De alcaldes Y gobernadoras Apenas se posesionan Lo primero que hacen Y se dan la pega Por hacerlo Es tener una coalición Mayoritaria Entonces cuando Tienen la coalición Mayoritaria Entonces ponen Personero Y ponen Contralor Para nadie Es un secreto En lo práctico De que casi siempre Contralor Es de bolsillo Del señor gobernador O del señor alcalde Y siempre Siempre Lo dicen De que no Que la asamblea Es independiente Que los concejales Son independientes Pero es que Hay que ver La realidad De lo que pasa Resulta que El concejal ganó Y detrás Del concejal Hay 400 o 500 Personas Con una hoja De vida Deme empleo Que por eso Lo ayudé Porque es Un tema Supremamente complejo Entonces ¿Qué hace El concejal Apenas gana? Como él Simplemente Ejerce Control fiscal Y político Porque él no gobierna Ni nada de eso Todos los candidatos Que dicen Que yo voy a construir Viviendas Que yo voy a hacer esto Eso es un romano Por eso la ley No es permitido Ningún concejal Puede hacer nada Lo mismo Ningún diputado Es que yo voy a traer El Sena Es que yo voy No Si pueden hacer Gestión Que es distinto Pero ellos no tienen Esa facultad Entonces ¿Qué pasa? Escogen la coalición Mayoritaria Se dan unas prerrogativas Y a cambio de eso Pues se hace Que están gobernando Con ellos Así funciona Desafortunadamente La independencia De los poderes De Montesquieu En Colombia Y en casi todos Los países Latinoamericanos Yo pienso Yo pienso Gustavo Que si viéramos Todos los planes De desarrollo De no solamente De Santander Sino de cada uno De los municipios Yo creo que Y de todos los años Anteriores Sería el país Perfecto ¿Cierto? Porque ahí Está consignado Todo lo que necesita Y todo lo que quiere Los departamentos Y lo que quiere Un municipio ¿Cierto? Pero Desafortunadamente Lo que no es En el plan de desarrollo No se puede ejecutar Y es mejor Que no alcance A ejecutarse Por falta de recursos Que no haya estado La sugerencia Para poderse desarrollar Gustavo Lástima Si la próxima semana Vuelve Seguimos con la parte Número dos De lo que es El plan de desarrollo Hoy le metimos Un poco El componente técnico Y el componente político ¿Qué pasó con la gente? Bueno Muchísimas gracias Si nos están diciendo Que por qué tan cortico Lo del plan de desarrollo Muchísimas gracias A todos Por participar Muchísimas gracias Por sus opiniones Muchísimas gracias A Everto Camargo A María Piedad A Sofía Y a Alexandra Cevío en Bogotá Gracias por opinar Ok Muy bien Gracias Gustavo A usted Juvenal Y gracias Pedro Por acompañarme Pero No me saludó Y la novia Muchísimas gracias Juvenal Muchísimas gracias Gustavo Por su invitación Un saludo muy especial Para todos Y espero verlos Muy pronto Ok Diego Silva En la parte técnica Este servidor Juvenal Bolívar Les dice Gracias a Gustavo Gracias a Pedro Gracias a ustedes Por sintonizarnos A través de Corrillos Televisión La próxima semana Estaremos aquí En esta mesa de trabajo Precisamente Haciendo Los Reyes Magos Chao Chao Corrillos Televisión Presentó Los Reyes Magos Los mejores analistas Debaten sobre los temas Controvertidos de la política Los Reyes Magos Dirige Juvenal Bolívar La próxima semana ¡Gracias! La próxima semana Gracias.